Se voló la burrita, le llevaron serenata, échele bonito, dice Esta burrita anda volada porque ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo y le dio un besito y fueron a conturrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besar Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos pa' mazatar Que bonito le baila, como luces Esa gente del río de Sonora, saludos A la familia Gutiérrez, allá en la durita, saludantes Ánimo en celda Afortunado pa' los amores de Sola y Duda, pues así era mi ampar En una toca pa' dar la vuelta, bien vestidito y para salir a bailar Ya lo he vestido, dulce paloma, dile que tengo encenado su aroma Ya no esperamos el año que trae, dile que tengo muchas más en el corral ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Río, no, bañalco, que bien! ¡Río, no, bañalco, que bien! ¡Señor! ¡Señor!